hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando copiar y pegar no funcionan en windows 11 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que yo les recomiendo hacer lo siguiente van a presionar las teclas o las teclas control alt y suprimir al mismo tiempo para proceder a abrir el administrador de tareas entonces acá vamos a buscar el explorador de windows del lado izquierdo buscamos explorador de windows le damos clic derecho y reiniciar ok cuando le demos en reiniciar se va a colocar de esta manera la pantalla y luego procedemos a cerrar el administrador de tareas ok pero algo que quiero decirles es que cuando hagan este procedimiento debe esperar unos instantes ok bueno cuando hayas hecho eso observa para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a darle en inicio acá donde dice escribe buscar vamos a colocar cmd ok entonces acá nos aparece el símbolo del sistema muy importante tenemos que darle clic derecho ejecutar como administrador entonces le damos a la ventana donde dice sí y este vamos a ir a la descripción del vídeo vamos a encontrar este comando que es el disk online lo copiamos lo seleccionamos verdad de esta manera le damos en editar copiar y luego minimizamos esta pantalla le damos clic derecho acá arriba le damos editar pegar le damos en enter cuando hayamos hecho esto esperamos unos unos instantes para que este comando haga efecto en tu computador si no te llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo que vuelvas a abrir el símbolo del sistema pero como administrador tal y como te lo expliqué anteriormente pero esta vez vamos a colocar este comando que está acá de primero le damos en editar lo seleccionamos lo sombreamos editar copa copiar perdón y le damos clic derecho editar pegar le damos en enter si en dado caso este comando te llega a dar error te recomiendo intentar con este que está acá abajo entonces editar copiar editar pegar ok y le damos en enter y de esa manera de repente se te acomoda este error la otra posible solución es que vayamos acá al buscador de windows escribimos cmd nuevamente clic derecho ejecutar como administrador le damos que sí y vamos a colocar este comando que se llama sfc barra espaciadora slash scan now le damos en enter cuando hayamos hecho eso va a aparecer un porcentaje verdad y cuando llegue al cien por ciento procedemos a reiniciar el computador si no te llega a servir de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vas a colocar este comando ch k dsk barra espaciadora vamos a abrir esta carpeta o una carpeta en particular le damos dice este equipo y acá en el disco local revisamos qué letra tiene colocada en este caso es la letra c entonces volvemos para el símbolo del sistema colocamos la letra c dos puntos barra espaciadora diagonal f algunas disco duro ustedes lo pueden tener con otra letra así que esté dependiendo de la letra que ustedes le tengan la van a colocar aquí y le vamos a dar en enter cuando le demos en enter va a empezar a realizarse unos pasos los cuales van a intentar a corregir todos los errores que tenga el disco duro ok ya que muchas veces esté con estos comandos se tiende a corregir este error bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de de ustedes hasta luego